Ya no confieses en mi, estoy perdido y no hay nada por aquí No tengo que propagar, no tengo muy que luchar No soy nada, al infierno voy a parar Hoy nadie cree en mi, las ganas de que se suponieron De las demonios no vieron, solo en este camino no hay sentido No sé, no lo sé, por qué todo se fue No sé, no lo sé, por qué todo se fue No sé, no lo sé, por qué todo se fue No sé, no lo sé, por qué todo se fue No soy muerto, desde que nací, todo mal, solo está podrido No sé, no lo sé, por qué todo se fue No sé, no lo sé No sé, no lo sé No sé, no lo sé Gracias.